3, 2, 1 ahí está hola que tal esto no está anunciado estoy esperando a ver si llega gente hay un anuncio bastante importante que vamos a hacer así que vamos a empezar a saludar a los que se están incorporando y quédense hasta el final porque al final de este en vivo vamos a sortear este strike indicator o sistema de detección de picada de New Zealand ya se van a saber por qué como están estoy saludando a varios de los que se conectan que tal Miguel, Gonzalo, Jorge Marín de Kid Frank que estoy mirando para acá y no para allá porque acá es donde tengo el chat me van a disculpar si no los miro a la cara que tal Francisco que tal Felipe que tal Ignacio hay otras personas Raúl Sánchez hay 11 personas que tal Miguel Gastón Varela como están muchachos algunos me siguen otros no en las redes sociales comentarles que estoy haciendo este video para anunciar o contarles que existe hoy en Chile la marca Yeti no alcancé a llegar en la reunión con Fernando Mozo Jorge estuve hoy día con muchas reuniones y también estuve tenía ganas de asistir pero se me complicó así que bueno recién me puedo incorporar yo no vivo del canal trabajo asalariado entonces tengo un horario de oficina como todos ustedes o como la gran mayoría supongo yo y no alcancé a ir y hoy día llegué a la casa a preparar algunas cosas acá porque quería mostrarles lo que está trayendo Pesca Total que es una primicia en Chile nadie lo ha traído los únicos coolers que estaban llegando eran los Coleman y otras marcas que traen China pero nada de calidad y se los comento porque normalmente en nuestras salidas de pesca por lo menos yo me ha tocado lidiar con que se derrite el hielo es una joda y en el caso de los coolers Yeti están reconocidos a nivel mundial por su calidad ahora si bien esa calidad tiene un precio sin embargo por lo menos ya están accesibles en Chile ya se pueden adquirir voy a saludar a algunos que ya han llegado que tal Jorge Marín que tal José Patricio Juan Pablo y Renato Mendoza hay gente desde Maipú hay gente que está empezando con el atado estén atentos los que están empezando con el atado porque también vamos a hacer unos anuncios en el canal así que no se pierdan más adelante seguramente por ahí por junio va a haber algo interesante para los que se vienen incorporando no se vayan porque al final vamos a hacer un sorteo de este indicador de pique a todos los asistentes que van a tener que contestar preguntas acerca de los coolers Yeti entonces como les estaba diciendo coolers de buena calidad en Chile hay algunos pero nada se iguala a Yeti en este caso Pesca Total no me está pagando para hacer este evento pero si Pesca Total fue el que me mandó estos indicadores de pique por lo tanto consideré importante como había mencionado que los iba a sortear cuando vi la noticia dije oye por qué no Pesca Total fue el que regaló o cedió al canal estos indicadores de pique cómo no hacer un en vivo y anunciar lo que justo hoy día ya está en la página web de Pesca Total que son los productos Yeti algunos contestan Wildcast Chile dice que Yeti la llega efectivamente Yeti yo antes de hacer este video también me preparé y empecé a buscar hice una búsqueda acá en Google con los mejores coolers de la vida o los mejores coolers del 2020 los mejores coolers y esto fue lo que me arrojó en todos hice click y por ejemplo Zenet que es una reputada tienda online o de reviews online con buena reputación por ejemplo sitúa al Yeti Tundra la foto es de Cabelas pero seguramente el Yeti está por aquí más abajo Arctic el Yeti Tundra como el de mejor performance por 300 dólares y si vamos a ver a Pesca Total justamente ese modelo si está disponible en la tienda de Pesca Total y es el mejor performance si notar que es uno de los más caros pero bueno comentarles que yo he estado con estos coolers Coleman hechos en Brasil y el hielo no dura dos días a no ser que esté bastante fresco acá en las pruebas que pueden buscar en internet no es necesario que lo ponga yo lo pueden buscar en YouTube han dejado hielo hasta 7 días en un cooler Yeti no es malo cierto bueno hice clic en otro link para decir a lo mejor Zenet le pagó Yeti uno nunca sabe esto está en inglés pero de nuevo Gear Patrol selecciona al Yeti en este caso el Tundra la única diferencia con el Tundra es que tiene ruedita como el mejor cooler del 2019 seguí investigando Gear Hungry el Yeti Tundra otra vez sale dentro de los primeros incluso para los que no lo saben Yeti también tiene un cooler blando los Yeti normales como el Tundra es rígido como por ejemplo los Coleman que son muy conocidos acá en Chile no sé en otras latitudes a lo mejor los amigos de Argentina me pueden comentar tiene una versión blanda por lo tanto porque encuentro yo que una versión blanda puede ser cómoda porque después cuando termina el viaje usted la puede compactar y dejar guardadita después de que ya se comió todo y se bebió todo incluso Yeti no lo han traído pero es probable que lo traigan todavía lo está viendo el dueño de Pesca Total estuve al teléfono antes de hacer este unboxing le pregunté si podía hacerlo perdón este unboxing extendido si podía sortear esto bueno el tema es que si es que él más adelante le va bien con esta iniciativa cuando vuelva a traer a hacer una segunda importación él va a buscar una forma de que las personas que les interese algo Yeti pueden hacer un predepósito y así hacer un leve descuento asegurando la venta porque en general Yeti no hace descuento pero bueno veanlo con él más adelante la página Pesca Total seguramente va a salir publicado y es muy probable que yo también lo diga acá en el canal porque como ven este que es blando hay uno que también se usa como mochila entonces además les puede servir no solamente para llegar las cosas heladas sino que es impermeable y lo pueden usar como mochila de pesca comentarles a lo mejor como curiosidad que me lo comentó el dueño de pesca total es que en el caso de Yeti es una empresa que nació en Texas en Estados Unidos y nació justamente porque tanto el padre como los hijos que ahora están llevando la compañía son pescadores y cazadores y que como no si finalmente cuando uno va a pescar o a cazar siempre anda o con una cerveza o en el caso mío como yo no bebo cuando salgo de camping por 2-3 semanas siempre ando con un culer para andar con mantequilla queso jamón y esas cosas y que estar vaciándolo sacándole el agua el Coleman que tengo porque no tengo otro complica y saber que existe algo así es muy bueno están llegando más gente saludos a Cristian Olivares de Argentina Daniel Mezcano también de Neuquén Argentina Daniel yo no sé cómo será en Argentina no sé si llegarán culers Yeti pero por lo menos ya saben que acá en Pesca Total están encuentro simpático el Roadie porque es más compacto y tal vez el Tundra 45 ya para viajes más grande cuando uno de cuatro personas pero yo normalmente viajo con mi hermano o en esta ocasión que ahora estoy poloniendo con mi polora ¿cierto? entonces vamos a otra página web les mostré Business Insider tiene también elegido como al Yeti Tundra como el mejor cooler para uso de largo plazo eso que quiere decir que de todos los que están ahí presentados es el que más dura por lo tanto el Yeti uno no está pagando solamente porque te duda el hielo sino porque la construcción del equipo del aparato en este caso del cooler es de tan buena calidad que son años de uso lo otro que quería mostrarles si llegué a pescar X-Bray a Argentina muchas veces tiene muy buena pesca comentarles que acá en la sección accesorios coolers pueden encontrar los coolers de pesca total y aquí mismo en la sección accesorios también en Rambler y botella no sé cuál sería la traducción de Rambler pero Rambler es como el típico vasito que no sella hermético pero que te mantiene tu café o té caliente que puedes llevar en el auto sin embargo si está tapado y lo pones en una mochila el Rambler gotea pero la botella que está acá más abajo no gotea entonces también pueden encontrar esos productos yo para los que no saben o no han visto los unboxing yo uso una versión japonesa muy similar a la que está ahí y si es que en algún momento llego a comprar uno de eso voy a hacer obviamente una comparación cuánto mantiene el agua caliente el agua caliente el agua fría etc ¿qué tal Diego Montaña? para los que vienen llegando quería mencionar que al final del video voy a hacer un sorteo de este producto y este producto o este sorteo o este en vivo no está auspiciado por Pesca Total en el sentido que no me ha pagado nada sin embargo Pesca Total fue el que donó estos premios para el canal para hacerlos llegar a ustedes los suscriptores y por eso estoy hablando de Yeti y que está para nosotros los chilenos por lo menos no sé cómo será en Argentina me comentaba el dueño de Pesca Total que para Latinoamérica me parece por eso este evento o este envío es bastante importante porque para Latinoamérica Chile tiene la primicia en el canal oficial a lo mejor alguien en Argentina en Brasil o en otro lado lo trae por el lado lo vende más caro no lo sé pero en el caso de Chile Pesca Total es el representante oficial de Yeti bien mostrarles las otras páginas Rob Report también Yeti Tundra trajo el portal Willet Cooler para los que se vienen incorporando acá estoy avisando que en Chile ya está disponible Yeti para comprar que son coolers de buena calidad y no solamente trajeron coolers los que les mostré en la página web sino que también tanto vasos como termos en el sentido que son más sellados y no les va a andar dando vueltas son caros es verdad pero como han podido ver en todos estos reviews por los que he pasado y que fue un googleo no más de lo que aquí había hice clic aquí por ejemplo en esta página no la había mostrado en Outdoors que tiene que ver con gente que hace Outdoors supongo yo el que más enfría es el Yeti dice que el Biggest Storage es el Cone Man Extreme pero es muy probable que el Yeti tenga una versión más grande o igual de grande que el del Cone Man Extreme y aquí está dentro los 5 mejores está como primero el Yeti finalmente bueno a veces el Yeti Tundra ya lo mostré y Feel Al Stream que es una pasquín que se dedica a la pesca también indica que de todos los coolers dentro del Cabela está el Orión y está el Yeti Tundra 50 así que nada que decir efectivamente es un producto caro pero si quieren se aburrieron de los coolers se aburrieron de botar el agua se aburrieron de todas esas cosas aquí hay una opción ya está en Chile con garantía en Chile etcétera y les había mostrado el Rumble el Rumble de botellas y aquí en vestimenta también trajeron Jockey por si alguien quiere comprar un Jockey de Yeti entonces aquí al final pueden en la página número 2 o número 3 pueden ver los Jockey Matías Maldonado dice por fin engancho un en vivo que bueno quédate Matías porque es muy probable que a lo mejor te ganes este Strike Indicator mostrarles así que ahí hay dos gorros Yeti que está más o menos el mismo valor que los Rapala un poquito más caro pueden encontrar por distinto color cierto ahí están los gorros el negro no sé por qué está tan caro pero estos gorros están en veintitantos mil pesos Daniel Lescano contesta a la pregunta que hice yo si llegaba Jockey a Argentina y dice que hiciste si están llegando pero a quinientos sesenta dólares vamos a ver cuántos son quinientos sesenta dólares están llegando aproximadamente a cuatrocientos cincuenta mil pesos y no sé qué modelo será pero aquí los coolers los más chiquitos de veinte valen doscientos ochenta y nueve mil pesos que es la mitad pero si el Tundra 45 anda por ahí por el valor que nos comenta Daniel Lascano y lo otro si quieren darse algunas vueltas saludos Richard saludos Iris quédense hasta el final a ver si se ganan este strike indicator comentarles que si hacen clic aquí en alguno de los productos Yeti dado que los gringos son muy buenos para las chelas hola que tal Tawel tuaguela en la descripción dice no sé si va a alcanzar a ver ahí capacidad de hasta catorce latas esos son medios en latas de cerveza considerando una relación dos a uno o sea por cada dos latas un pedazo de hielo para mantenerlas heladas obviamente y eso vendría siendo aproximadamente dos cubos de hielo por cada lata entonces el Yeti 20 pueden andar con catorce latas de cerveza o bebida y harto hielo para mantenerlas heladitas en el Tundra 545 lo mismo pueden ver ahí toda la descripción de las cosas y como ya les comentaba en los accesorios pueden ver o buscar los termos Matías Maldonado pregunta si pesca total envía o no a la Argentina ahí puede ser un poco complicado se los voy a comentar por la siguiente razón en mi caso alguien de Argentina me comentó yo estoy vendiendo una hidrogen número 3 de 11 pies paso el dato y otras cositas que dejé anotadas en el grupo de Facebook Simonuca con mosca estoy vendiendo carretes esa caña unos bototos otros ya se vendieron algunos carretes también pero ahí hay unas cosas que estoy vendiendo y alguien de Argentina me contactó por la caña y por las medidas de la caña hice la evaluación del costo de despacho de Argentina y entre ese valor más el valor en el que yo vendía la caña más el pencazo que cobra la FIP en Argentina que del 50% sobre no sé cuántos dólares le salía demasiado caro más barato que comprar en Argentina una nueva pero le salía demasiado caro pero contacten entonces a Pesca Total en la página web de Pesca Total voy a dejar un link cuando termine este video aquí en contacto aparece lo otro Pesca Total sigue operando por si es que están interesados en comprar algo Yeti o alguna otra de las cosas que venden Pesca Total lo importante es que entiendan o destacar algo que es yo encuentro súper bueno que Hugo que trabaja en la tienda y digo Hugo porque lo conozco desde hace mucho tiempo antes de trabajar en otra tienda en donde el dueño murió y esa tienda ya no existe Hugo está en su casa por el coronavirus y el dueño de Pesca Total le sigue pagando el sueldo eso es bastante loable no los ha echado como en otras tiendas no se ha cogido otras cosas por lo tanto si van a gastar la plata en una tienda o en otra prefieren la tienda que cuida a sus trabajadores uno dos como está Hugo en la casa antes de comprar en Pesca Total contáctenos dejen un mensaje en el Facebook o en el Instagram de Pesca Total para que cuando hay alguien en el local en Pesca Total va creo que todos los medios días al local un rato conteste todos los pedidos vea las dudas que tengan a mi me despachó por ejemplo compré unas plumas me despachó el mismo día entonces ya que se han ido cinco espectadores parece que estoy muy hilatero vamos a hacer entonces el sorteo efectivamente Jorge Marín Hugo Lillo trabaja en Pesca Total le han respetado la cuarentena le han pagado el sueldo no lo han despedido por lo tanto deja la vara bien alta para muchos hombres de negocios de este país y seguramente de muchos otros países no sé cómo será la cosa en Argentina entiendo que en Argentina tienen prohibición del gobierno para echar gente bueno dado que estamos hablando de Pesca Total dado que Pesca Total fue el que donó al canal estos productos para sortear y que estoy hablando de la marca Yeti que ya llegó a Chile por un canal oficial lo vamos a sortear y dado que el Enzo dice que yo lo quiero seguramente muchos lo quieren porque de todos los productos o sistemas que he probado para pescar con ninfas por suspensión porque este es un sistema que suspende la ninfa con algo que flota en la superficie y si es que la ninfa toca una piedrita o una arena que pasa se mueve es bastante sensible uno y dos puede suspender moscas bastante pesadas y tres que a diferencia de estos plásticos rígidos cuando cae en el agua no hace ningún splash es súper silencioso es fácil de castear etcétera es muy bueno Jorge Marín también dice que él también no sé si él quiere o no Gabriel Alberto dice que buena noticia vamos viendo entonces bueno se han ido incorporando más personas quédense porque ahora viene el sorteo como lo hice en un sorteo anterior no sé si es que las personas que están acá estuvieron en el anterior pero voy a hacer una pregunta en torno a pesca total para que estén atentos y el primero que la conteste en el chat se va a ganar el premio hola Marcelo chatza voy a tener una belleza más difícil que el mío se lleva el premio entonces voy a poner el chat a la vista de ustedes para que vean porque la vez anterior hubo una polémica que alguien decía yo lo dije primero y quiero aclarar aquí que es el primero que aparezca en el chat que me aparece a mí no es que les aparezca a ustedes porque puede que ustedes chateen algo y a ustedes les aparezca primero que los que contestaron otras preguntas pero como yo estoy de este lado va a valer el que está acá entonces les vamos a mostrar ese es el chat no sé si se ve bien se ve bien el chat si alguien tiene una duda de cómo es el concurso es bueno que lo pregunte ahora antes de hacerlo y lo aclaramos Agustín Mur pregunta cómo es la cosa Rodrigo Lagos qué tal vamos a hacer ahora el concurso hola Federico Pérez hola Renato Mendoza se ve bien perfecto voy a repetir entonces para las personas porque veo que se están incorporando personas ahora vamos a sortear este producto que fue donado al canal por Pesca Total dado que estoy haciendo un anuncio importante por lo menos para los chilenos de que Pesca Total es el representante oficial voy a mostrar aquí de los coolers Yeti y productos Yeti en estos momentos tienen dos líneas de productos de cooler que son el Roadie 20 y el Tundra 45 mostré que cuando lo googleé en todos lados sale como el mejor cooler en algunos sale como el que más enfría o mantiene las cosas frías en otros el que más dura en tiempos de términos de años incluso es uno de los que tienen mayor tiempo de garantía la mayoría de sus coolers tienen garantía de 5 años y no solamente trajo cooler sino que estos cubos de hielo que ven aquí en la esquina este azulito para mantener congelado en el refrigerador y después cuando uno sale a pescar o a cazar ponerlos dentro del cooler y así evitar porque si uno pone hielo el hielo se deshace aunque con las pruebas que se hacen en YouTube yo no voy a hacer ninguna porque está lleno los hielos duran hasta 7 días en un cooler Yeti y además de los coolers trajo rambler y botellas que le pueden interesar a la gente que le gusta tomar un cafecito entonces cuando se va a pescar hace el café en este rambler en esta botella y se lo puede llevar a su día de pesca estoy mostrando todas estas cosas porque voy a hacer una pregunta de las cosas que están mirando en este momento y la ventaja del bottle es que es sellado una vez que uno lo tapa lo puede mostrar en una mochila sin problema estoy haciendo la diferencia porque en el caso del tumbler este que ven acá de color naranja rosado ese es para andar trayendo o en la oficina o en el auto pero no se puede meter en una mochila porque gotea no sella bien de todas formas para los que quieren una opción más pequeña como el tumbler que es el rosado el azul o el blanco que ven ahí además se vende una tapa que los deja pulsellado se vende aparte pero es una opción y lo otro que está trayendo pesca total por el momento es dentro acá de los accesorios los yoki ah perdón en vestimenta en yoki y eso es pues entonces ahora sí voy a hacer una pregunta de lo que alcanzaron a ver el primero que la contesta es el que se va a llevar de regalo estos strike indicators que también donó pesca total y no solamente donó uno donó una cajita así que durante el año vamos a ir sorteando strike indicators en un principio les puedo contar la historia eran para ser regalados en el master de pesca con mosca que se iba a hacer en fresia aquí cerquita de puerto varas donde vivo yo está a 50 kilómetros saludos a toda la gente de fresia entonces ahí están los gorros jetty como pueden ver van desde los creo que desde los 24.000 pesos seguramente depende del color o de como sea ah no desde los 29.990 hasta los 36.990 este lo encuentro alto caro pero vuelvo a repetir que en el caso de los productos jetty como pudieron ver en distintas páginas son las que ganan premio en casi todas las páginas incluso aquí hay dos premium peak ves la mejor opción este que es blando no es duro para tal vez un guía es mejor el duro porque el duro además de servirte de ponerlo en el bote o en el pontón te sirve de asiento incluso venden unos parches que se pegan sobre los coolers está todo pensado para jetty todas las cosas de pesca hay unas cuestiones que vende un cua que se ponen alrededor del cooler para poner los hemostatos o sea además de que son los mejores coolers te sirve para accesorizar tu bote si eres guía o que se yo aquí como ven también ganó etcétera etcétera entonces de todo esto que hablé o que les mostré pueden incluso meterse usted a la página web de pesca total porque vamos a sortear entonces esto voy a hacer la pregunta voy a repetir cómo se lo gana porque el día viernes tengo que despachar estas cosas que vendí vendí una cortapluma por ejemplo vendí esta cortapluma todavía me queda un cuchillo disponible vendí esta cortapluma vendí tengo que mandar este premio de un envío del viernes pasado y vendí unos carretes Lanson Velocity que despacho todo el viernes entonces vamos a despachar esto el viernes hay cosas que todavía estoy vendiendo si quieren verlas pueden ir al grupo de Facebook Simónuca con Mosca ahí están los precios que estoy vendiendo ¿estás listo para las preguntas o no? no sé si es que siguen vivo ahí voy a preguntar en realidad voy a hacer una sola pregunta ok entonces la pregunta es el primero que la conteste en esta pantalla que están viendo ahí moviéndose el chat ¿cuántas cervezas caben en el cooler Yeti Rody 20? lo mostré mientras les hablaba y les comenté que en todas las descripciones de los cooler Yeti 14 exacto Miguel López se acaba de ganar este producto lo voy a despachar mañana por favor contáctame puedes contactarme por Instagram en Simónuca por Twitter en Simónuca o en el grupo de Facebook Simónuca con Mosca para darme tus datos para poder hacer el despacho el despacho corre por mi cuenta y no olvidar dos cosas que este en vivo fue posible y este sorteo gracias a Pesca Total y que Pesca Total no ha despedido ningún empleado ha respetado la cuarentena sigo operando antes de comprar cualquier cosa manden un mensajito por Facebook o por Instagram y despachan el mismo día así que felicitaciones Miguel López espero que esta noticia para algunos sea importante yo sé que no todos tenemos la cantidad de dinero para comprar un cooler así pero algunas personas que salen mucho a camping como en mi caso podemos hacer esfuerzo y por lo menos ya está disponible en Chile para comprarlo ya hay un distribuidor oficial en Chile para hacer respetar los 5 años de garantía obviamente con toda la letra chica que seguramente tiene Yeti y bueno y que tienen otros productos quizás que pueden partir usando como para hacerse su cafecito y tener café caliente todo el día Fernando Correa dice que son 18 y no vamos a revisar voy a volver para atrás Miguel López fue el primero en que en mi chat apareció diciendo 14 vamos a ir al Yeti Rody 20 para mentir o desmentir y como dice aquí arriba el Yeti Rody 20 es tu nuevo mejor amigo con una capacidad de hasta 14 latas con una relación de hielo a contenido recomendada de 2 a 1 así que efectivamente estaba lo correcto el amigo Miguel me manda el dato porque yo el lunes despacho espero que para mi bolsillo seas chileno porque me sale más barato este por ejemplo que sortié en el envío de la semana pasada se va a Mendoza no sé si hay más preguntas si ah el Zoom sigue ahí te sumaste estás en los dos lados Jorge Marín bueno saludos al ganador en la tundra efectivamente son más pero pregunté por el Rody 20 si quieren mostremos al tiro cuántos caben en la tundra independiente del color porque hay varios colores en la tundra 28 latas en la tundra ahí creo que hubo uno que se equivocó porque efectivamente vi pasar un 28 por ahí 14 14 20 14 8 14 34 15 18 no voy a pasar ningún 28 bueno amigos eso era a todos en el caso si vives en Puerto Montt te puedo dar porque yo vivo en Puerto Ara para que no te piques el pique yo el día viernes voy a estar trabajando en mi oficina mi oficina queda ahí en barrio industrial San Andrés cerca de Cardonal con Bernardino por ahí si queréis la pudiera buscar ahí nos tomamos una foto después la publicamos en Instagram y en Facebook así que muchas gracias a todos en realidad esta es una buena noticia para las personas que pescamos ya sabemos que están aquí el precio es alto pero para uno de nosotros puede valer la pena yo voy a tratar de juntar la plata por lo menos para mí el de 45 es mucho pero creo que el de 20 es una buena opción para el camping que hago yo porque yo salgo solo o con una persona más así que un abrazo a todos muchas gracias por conectarse ya saben donde encontrar productos Jerry entonces en Chile distribuidor oficial Pesca Total y muchas gracias a Pesca Total por proveer los premios para este canal así que vamos a seguir sorteando cosas en vivo no se pierdan los próximos videos si no están suscritos suscríbanse si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad creo que F9 y adiós no olviden de suscribirse al canal